¿Qué es la secundaria abierta de San José Villaguerrero? Encerrada en mí misma, era triste, o sea, yo no salía de mi casa, la verdad me la pasaba encerrada. Yo pensaba que por ser mujer, por tener hijos, marido y todo, tenía que quedarme encerrada en mi casa, no podía hacer nada, la verdad me sentía un inútil. Yo desde muy joven, o sea, yo quería estudiar, yo quería salir adelante, no quería ser nada más una persona de hogar, yo quería ser más. Cuando conocí a la maestra Jenny, ella me invitó al curso VIVE, vine, lo cursé y me ayudó muchísimo como persona, como ser humano y ahorita acabo de entrar a trabajar. Y todo lo que la maestra me enseñó en VIVE me está sirviendo mucho porque me desempeño muy bien en mi trabajo, se me hace mucho más fácil. Este curso de VIVE, bueno, está enfocado para jóvenes y adultos y bueno, los temas son lo que es promotoría, venta y las personas que les gusta como el negocio, el comercio o entrar a colaborar a alguna empresa y saber cómo tratar al cliente. Y me gusta mucho porque es un curso muy práctico y te ayuda a desenvolverte más. En mi trabajo yo hago lo que es el frenteo de mercancía, caducidades, los desenequeles, todo, todo, todo lo que la maestra nos enseñó, todo lo estoy haciendo. Y cada vez que yo hago algo así, me acuerdo de mi maestra, digo, mi maestra me decía que hiciera esto así. Yo en mi trabajo me siento realizada, me siento muy a gusto. Yo realmente recomiendo el curso VIVE a todas las personas. Es una gran puerta para salir adelante, para poder realizar nuestros sueños como personas, poder sentirse uno útil. Para mí eso fue un cambio radical de vida. Me gustaría que las demás personas siguieran mi ejemplo de tratar de cumplir nuestras metas. ¡Gracias!